Esta vez en Biteshop tenemos un medidor de energía. Con este medidor de energía tu podrás medir exactamente cuánta energía está consumiendo cada aparato electrónico que tengas conectado. Ya sea una lavadora, una televisión, un celular, lo que sea va a medir exactamente cuánta energía está consumiendo. Tú le puedes poner cuánto cuesta la energía, haz de cuenta, tú checas tu recibo y ahí va a venir el precio por cada kilowatt que ocupes. Entonces pones el precio y conectas tu dispositivo a este medidor y te va a decir exactamente cuántos pesos está gastando tu producto. Vamos a sacarlo. Ok, vamos a ver ese. Y aparte aquí nos enseña un manual donde vienen especificaciones del producto. También te dice cuántos minutos lleva encendido ya sea la televisión, lavadora o lo que ustedes conecten. Aquí tenemos el producto. Este es un sticker. Queda así limpio. Y esto ustedes lo conectan a la corriente eléctrica. Y aquí ustedes van a conectar lo que ya sea que vayan a ocupar, una televisión, una lavadora, lo que sea. Entonces, bueno, vamos a conectarlo. Ok, aquí yo ya tengo conectado el medidor. Conecté mi celular a cargar y aquí me está mostrando cuánta energía lleva consumida desde que lo conecté. Aquí te va mostrando cuánto tiempo lleva conectado el producto que hayas conectado. Aquí muestra que lleva un minuto conectado y que ha consumido 6.4 watts. Ok, ustedes pueden configurar el precio de los watts dependiendo de ustedes de dónde vivan con estos botones. Se pueden ir a costo y en costo lo dejan presionado el costo. Ok, y con el de subir o bajar van a subir el precio del costo. Vamos a seleccionar costo. Ok, ustedes van a poner cuánto les cuesta cada watt. Por ejemplo, 84 pesos el watt. Eso es muy, muy caro. Pero este ustedes ya lo ponen dependiendo de dónde vivan. Luego regresan a costo y ustedes aquí tienen 84 pesos por watt. Aquí dice que ha consumido 64, digo 6.4 watts. Entonces nos vamos a costo y te va a mostrar el precio en el que hace una relación del costo por watt en el medidor de manera automática. Ok, como pueden ver es muy fácil de utilizar este producto. Pueden conectar desde un celular hasta una lavadora. Aquí nos muestra que lleva 6.3 watts en 2 minutos. Esto fue todo con el medidor. Esperamos su compra en nuestra página de internet que es www.buyshop.com.mx Nos vemos a la próxima.